... ... No, ojalá, ¿no? No, la verdad es que es una fecha muy bonita y los que tenemos hijos mayores echamos mucho de menos cuando eran pequeños, ¿no? Pero luego a nivel futbolístico creo mucho en el trabajo y poco en ese tipo de fortuna, ¿no? Pero sí que creo que hemos trabajado bien el equipo creo que está muy mentalizado por la importancia del partido que sabemos que tiene para todo, ¿no? Para nuestra afición, para nosotros y lo que es para la clasificación que nos importa tanto. No sé si pudo ver el partido. Yo creo que es importante que contra un equipo tan grande y que juega tanto y que ataca tan bien tengamos en la cabeza la portería contraria. Creo que extraordinariamente se puede empatar a cero un partido con uno de los grandes, pero lo normal es que haya goles. Y el ejemplo lo tenemos el año pasado, ¿no? El equipo aquí empató a dos hizo una segunda parte estupenda creo que esa es la fórmula ¿no? El defender lo mejor posible sabiendo que puedes encajar porque tiene mucha calidad arriba, pero nosotros tenemos que mirar portería contraria y creo que estamos capacitados para buscar el gol y porque la idea además es ganar. Que luego por el camino empatas, pierdes, bueno, lo aceptaremos pero si quieres ganar tienes que marcar goles y nuestra idea desde luego es buscar la portería ¿Cómo están Víctor? ¿Alguna o Alba? Yo es que esos debates con sinceridad como entrenador como aficionado de cualquier deporte me gusta hablar de baloncesto, lo que sea, y entonces sí que hablar pero como aficionado, como entrenador creo que ese debate no me enriquece en nada pienso en los míos. Evidentemente jugamos ante extraordinarios futbolistas, ante un gran equipo, pero yo me centro mucho en lo que mis jugadores pueden dar y en la importancia que ellos tienen para mí me gusta mirar a, siempre digo lo mismo, ¿no? Los hijos de los demás pueden ser muy guapos, pero como los míos no hay, ¿no? Pues esto me pasa igual los jugadores de los otros equipos son extraordinarios o pueden serlo pero a mí me gusta fijarme en los míos